bienvenidos hoy contamos con maría josea duritz directora de producto fresco y de iniciativas para el desperdicio alimentario de bm supermercados bienvenida gracias buenos días primero de todo me gustaría saber un poco pues qué evolución hacéis vosotros del producto fresco de este año y medio atrás a ver ha sido un año y medio complicado en el producto fresco en general pero bueno en los productos alimentarios en general dadas las circunstancias no ha sido complejo por todo el tema geopolítico que ha afectado también a la producción a los costos a la disponibilidad de productos en algunos casos incluso la climatología tampoco ha ayudado demasiado entonces ha sido un poco complejo pero bueno parece que ya poco a poco se está se está superando por decirlo de alguna manera por distintas medidas por la colaboración nuestra con más estrecha todavía con nuestros partners y proveedores locales y entendemos que es un poco a poco se está superando y ya que cuento aquí contigo con la directora de producto fresco qué importancia leáis vosotros desde bm supermercados a este tipo de producto a ver para nosotros el producto fresco es el pilar de nuestro modelo tenemos en el adn trabajar con productos de calidad de mucho surtido y de productos que ayuden realmente al entorno en el que trabajamos entonces el producto fresco es fundamental para para todo eso es fundamental para la salud para el bienestar para la economía de nuestro entorno entonces para nosotros es muy importante de hecho en nuestras tiendas yo creo que se observa esa importancia que le damos al producto fresco porque las entradas están ocupadas por las secciones de frutería que son atendidas pero son amplias y donde ya se ve el modelo nuestro de amplitud de referencias de surtido que tenemos y a su vez la carnicería pescadería charcutería son secciones amplias donde también se observa esa amplitud de surtido que te decía en este caso atendidas por profesionales conocedores de su de su de su profesión especialistas en su en su área entonces yo creo que todo eso obedece a ese modelo que queremos nosotros de importancia del producto fresco de calidad y amplitud de servicio en general y en estos últimos meses habéis observado la preferencia del cliente ante el producto fresco o el producto congelado o sea que eligen más el cliente bueno en nuestro caso el cliente que se nos acerca tradicionalmente en el en la zona norte que es donde estamos implantados hace muchos años bien a buscar ese producto fresco y diferencial entonces incluso en estos tiempos a pesar de que las circunstancias han hecho que por inflación el precio haya sido pues pues haya subido de manera disparada en y en el fresco concretamente hay algunas categorías que se han visto muy afectadas no pero nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en que ese consumidor siga viniendo a nuestro a nuestros centros por ese producto fresco y entonces esa colaboración que te decía más estrecha todavía con nuestros productores locales con con los proveedores partners que los que hemos trabajado mucho hemos hecho un esfuerzo conjunto en tratar de minimizar ese impacto final en los precios del del producto fresco pero sí es cierto que bueno eso ha afectado en una parte de los márgenes nuestros también o de toda la cadena alimentaria ha afectado porque han sido algunos ha sido unos auténticos disparates las vidas que que ha tenido que haber por todo lo que decíamos antes que parece que ha confluido que si la climatología los temas geopolíticos todo esto entonces ha habido un estrechamiento de márgenes y ha afectado también a nuestra rentabilidad pero con este esfuerzo que tengo que hemos hecho entre todos yo creo que bueno ni tan mal y hablando hemos tocado ahora el tema del precio pero en que creéis vosotros en bm supermercados que además del precio en que más se fija el cliente para elegir el producto fresco de bm a ver la relación calidad precio es fundamental y nosotros al trabajar con productores del entorno mayoritariamente hacemos que el producto por ejemplo agrícola si las de las frutas por ejemplo el intentamos que estén lo más cercano a su punto de maduración óptima con lo cual el cliente cuando va a buscar un producto se encuentra un producto que realmente se puede comer bien en ese momento lo 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 valora y entonces elige ese producto ha habido momentos críticos por este diferencial que te decía yo que la gente igual pues por disponibilidad por precios disparatados y por recursos limitados al final pues buscaba igual alimentación más básica no que que dejaran margen pero aquellos clientes que valoran lo que ofrecemos buscan pues carne de sabor carne tierna fruta que en su momento óptimo pescados de las zonas de producción más cercanas para que también sea producto fresco y de calidad entonces yo creo que ese ese tipología de productos el que busca el cliente de nuestro caso y siguiendo un poco también por el precio desde bm supermercados habéis realizado algún tipo de promoción o estrategia para que no le afecte tanto la subida al cliente sin duda el esfuerzo promocional ha sido muy importante y además en aquellos productos que valoraban de manera importante ya antes nuestros clientes entonces hemos hecho un modelo de promoción parte de las ofertas habituales un promoción del 30% todas las semanas en las distintas categorías de fresco es decir en carnicería charcutería frutería y pescadería aplicando un 30% a un número reducido de referencias pero que cambiaban todas las semanas pero que eran con los artículos tops de lo que por lo que se nos conoce a nosotros en el mercado y eso ha ayudado mucho a que la gente pueda seguir consumiendo ese tipo de alimentos que valoraban en nuestra casa en algunos casos difíciles de encontrar también en la competencia y bueno seguimos llevamos ya más de un año con ese tipo de promoción y seguimos trabajando en esa es una promoción que va a seguir estando de momento sí sí momento sí y en cuanto en qué le aporta o sea cuál es el valor que saca bm supermercados de que el cliente compre el producto fresco a ver esta ventaja la ventaja para nosotros bueno nosotros el nuestro propósito es nutrir el bienestar de nuestro entorno y lo hemos definido así porque creemos realmente en lo que quiere decir eso en la amplitud de su de su sentido vale nosotros creemos en el nutrir el bienestar del entorno significa apoyar la salud de los que trabajamos en bm supermercados de nuestros clientes también ahí para eso tienen que comer alimentos frescos que son los que aportan esa salud por ejemplo tratar obviamente el cliente es libre de comprar lo que quiera y en nuestras tiendas va a encontrar de todo porque por eso tenemos un surtido muy amplio no pero si comen mucho producto fresco sabemos que les vamos a ayudar en su salud eso a su vez también va a ayudar a que nuestro entorno de producción que nosotros trabajamos mucho con productores locales y cerca de donde estamos ubicados pues también puedan desarrollarse económicamente es decir mantenemos el digamos ese valor social del entorno económico al colaborar con todos ellos y también al trabajar con esa cercanía y de producto fresco lo que hacemos es minimizar todo el impacto que pueda tener medioambiental entonces todo eso entendemos que es una ventaja porque nosotros creemos en ella y de ahí el propósito de nutrir el bienestar de nuestro entorno y en cuanto a lo que me estás diciendo ahora de la colaboración con aquellos productores más de cercanía es fácil es a establecer esa conexión o es algo complicado bueno a ver yo te diría que en donde estamos implantados desde el principio llevamos trabajando con productores desde hace más de 30 años entonces al principio sobre todo imagínate en aquella época sí que había cierta desconfianza porque era como la gran distribución era el enemigo con el que había que luchar porque el modelo era más pequeñitas o mercados o así pero aquellos con los que hemos conseguido establecer el camino luego fluye muy bien y por ejemplo lo que comentábamos no de este último año y medio tres años que han sido complejos había esa confianza suficiente para decir oye vamos a remangarnos aquí todos juntos porque esto favorece a todos a productores a nosotros como distribución y a los clientes finales entonces ha sido más sencillo eso en el modelo del norte llevan muchísimos años como te digo pero aquí en Madrid también llevamos trabajando desde que nos implantamos hace unos años ya tenemos ya 81 tiendas ahora y hemos conseguido también estrechar lazos con muchos de ellos de hecho el año pasado antes de las nuevas incorporaciones de tiendas habíamos conseguido crecer ya en torno a un 9 y medio por ciento las compras que hacíamos en la comunidad de Madrid y eso también ha hecho pues que trabajemos ya pues como con muchos proveedores pequeñitos productores locales y unos 100 proveedores de la industria alimentaria madrileña y con ellos se están estrechando y te digo como los los lazos para mantener esa colaboración y seguir creciendo trabajamos con ganaderías de Madrid trabajamos con villa con los productores agrícolas de villar del clado la huerta de aquí es decir estamos como en el entorno ya muy muy medios porque es que es algo natural para nosotros también no y es lo que decíamos es el producto de cercanía correcto eso lo valora mucho yo creo que los clientes a día de hoy lo están valorando mucho por todos los impactos que decíamos antes el que esté poco tiempo eso de traer de miles de kilómetros y que a veces sea más barato es como algo que hay mucha cliente que hoy en día sobre todo yo creo que la gente joven no lo entiende muy bien porque tiene un impacto tan grande en el medio ambiente que yo creo que saber que estás comprando un producto que se ha hecho se ha producido se ha recogido a pocos kilómetros de donde tú vives o de donde lo compras pues se está dando se está dando valor si es un valor añadido yo creo si también cuando vas al supermercado no sé si a vosotros os pasa en bm pero te fijas mucho que los clientes siempre miran de dónde vienen y el origen es algo en lo que se fijan de primera mano correcto y ya pasando un poco para el tema del desperdicio alimentario hace dos semanas fue el día del desperdicio alimentario y lanzasteis una colaboración una nueva alianza con fénix qué detalles nos puedes dar de esta alianza bueno a ver esto ha sido un camino un poquito largo porque teníamos una preocupación nosotros en general por lo mismo que he dicho antes en lo del entorno el bienestar de nuestro entorno si trabajábamos con la manera habitual acababas diciendo bueno pues tenemos que tener las tiendas siempre en el punto óptimo de implantación y de cantidades para que el cliente pueda elegir y tal y acababas diciendo vale tienes todo ese producto pero puedes generar residuos luego no esa preocupación en algo que veníamos observando nosotros hacía mucho tiempo ya hemos estado trabajando los últimos dos años en determinadas medidas de transformación para reducir esa cantidad es decir desde comprar más ajustadamente a lo que se pretende vender a tener herramientas que nos permitan hacer todo eso pero llega un momento en el que por muchos algoritmos magníficos que tengas acertar lo que el cliente va a comprar en cada tienda cada día es muy difícil y de todas las referencias con lo cual empezamos a trabajar con fénix hace ya un tiempo en el caso de madrid es lo que hemos oficializado ahora pero también te comentaré ahora con otros en las demás zonas en el que una vez que ya no podíamos hacer nada más para reducir eso pues donábamos el producto pero directamente desde la tienda a distintos comedores sociales residencias sociales y tal es decir ahí minimizábamos también todo el impacto y todas las ineficiencias que suponían llevo mucho producto a la tienda en la tienda lo que no se vende retorna a la central y desde ahí tratamos de ver lo que hacemos con ella o con banco alimentos o residuos o lo que fuera no entonces con fénix hemos conseguido aquí en la comunidad de madrid concretamente que ese desperdicio digamos que es en realidad producto no caducado y que está bien para la venta es decir no es un contenedor de basura es justo el paso previo que puedan fénix venir a recogerlo a cada punto de venta y trasladarlo directamente para el consumo en el día o día siguiente en función de la tipología de producto pues a los que lo puedan necesitar son ya tengo comedores sociales o residencias o bueno distintas entidades colaboradoras que con las que hemos firmado que son en torno a 16 en el grupo ahora y esos reciben todos los días ese alimento directamente desde los supermercados muy bien porque la otra cosa que iba a decir claro el día del desperdicio alimentario es un día en concreto pero vosotros supongo que es algo que trabajáis a diario qué iniciativas tenéis a diario para evitar el desperdicio vale este estos dos últimos años hemos trabajado mucho en reducir el desperdicio desde el origen que tengo alguna pincelada antes y hay lo que tratamos de hacer con unas herramientas que estamos ya ahora a punto de implantar en todo en todo el grupo reducir la generación del desperdicio es decir es una herramienta relex que se llama para hacer una previsión de la demanda para que se compre aquello que realmente estimamos que se va a vender eso creemos que va a reducir el impacto de manera importante en la generación del desperdicio final y además va a permitir también que tengamos en tienda que el producto que realmente vamos a vender porque a veces pasa claro es que cuando tienes que hacer un poco por decirlo de alguna manera manualmente resulta que igual piensas que los clientes van a comprar mañana tomates y resulta que en vez de tomates quieren calabacines entonces estas herramientas nos facilitarán hacer esos ajustes y ya te digo reducir además que hacemos de eso cuando vemos que hay productos que quizá no van al ritmo de venta que consideramos tenemos establecidos unas fechas de caducidad antes de las cuales caducidad o de consumo preferente que lo que hacemos es aplicarles unos descuentos variables de que llamamos venta en liquidación no son ofertas son artículos que están señalizados adecuadamente en tienda como producto cercano a caducidad que puede con descuentos de hasta el 40% es decir el día dos días tres días dependiendo del tipo de producto la caducidad que tiene el cliente puede encontrar esa ese ese producto con un descuento que es sustancial y esa herramienta también la utilizamos bien podemos hacer trabajamos también perdón con to go to go con ellos que también en productos cercanos pues lo mismo se hacen esos packs sorpresas y hemos dado muchísimas toneladas en los dos años que llevamos colaborando con ellos más de dos años con ellos para que los clientes que les interesen entren en la aplicación y puedan disponer de esos packs también y luego tenemos todas las donaciones que en madrid las hacemos con fénix pero también en en vizcaya por ejemplo este mes terminaremos de tener el 100% de las tiendas de vizcaya implantadas con oreca que es otra empresa que también se dedica a esto y también lo mismo con comedores sociales con además son raides que también son de bueno trabajadores de para inserción social ayudamos en esa colaboración también y ellos recogen también tienda a tienda y lo entregan en las en las residencias o centros sociales más cercanos de la tienda y luego ya trabajamos desde hace muchísimos años con los bancos de alimentos con todo lo que había centralizado pero dada ese eso que te decía de reducir el impacto también no de de CO2 en los retornos y llevadas y tal lo que hemos hecho es en vez de ser las centrales que aún mantenemos por la necesidad que hay colaborar con el banco de alimentos de guipuzkoa para que ellos también vayan tienda a tienda a recoger esto no tienen la escalabilidad que pueden tener oreca o fénix pero bueno vamos a ayudar también de manera que se reduzca a fin de cuentas todo ese disparicio y lo pueden aprovechar quienes más lo quieran utilizar y haciendo un poco de hincapié en lo que comentaste de que hay algunos productos que cuando tienen una fecha de cocina próxima le ponéis como una etiqueta de liquidación veis que el cliente acepta ese tipo de productos cada vez más es algo increíble pero influye mucho también en cómo lo señalicemos es decir depende cómo lo ubiques en la tienda pasa más o menos desapercibido pero el cliente conforme lo va viendo sí que hay clientes que si van a consumir una ensalada de cuarta gama imagínate dice para esta noche que voy a comer por si la ve con un 40 por ciento de descuento un 20 o lo que sea pues de clientes que existan o sea no lo ven como esto voy a llevar algo que no lo quiere nadie sino que realmente cuando es para un consumo inmediato pues sí que lo están valorando sí sí y ahora hablando un poco también del grupo en general hemos hablado de la inflación de los costes cómo ha influido esto en la compañía y cómo lo habéis gestionado en los incrementos de cara al precio que cae sobre el cliente bueno ahí hemos trabajado por un lado con ya te he dicho que ha afectado obviamente en nuestros márgenes ha tenido un impacto en nuestra rentabilidad pero lo hemos tratado de minimizar con la colaboración de nuestros productores locales nuestros proveedores con los que tenemos una trayectoria muy larga y con esa colaboración hemos tratado de minimizar de alguna manera amortiguar todos estos incrementos y luego hemos hecho pues muchas promociones también para que el cliente final pues no suciera entonces hemos hecho muchas promociones el 30% es algo importante y luego también siguiendo una tendencia en el mercado hemos lanzado una marca que es la marca bm que está teniendo muy buena aceptación también en el mercado porque es un producto bueno es una tipología de producto con una relación calidad precio buena como te digo está siendo bueno aceptada por por nuestros clientes y luego mantén y mantén son los productos digamos una relación calidad precio más asequibles para el cliente no de manera que les ayude a comprar todo lo que necesiten a un precio quizá más asequible con una calidad contrastada y luego tenemos una marca que es la selecta nuestra premium para bueno en algunos casos premium para los productos frescos y esa marca sigue también ofreciendo con una relación calidad precio muy buena una ese tipo de producto que el cliente valora también muy positivamente o sea podríamos decir que tanto la marca bm como la marca selecta las dos están en la misma vía o sea que las dos están teniendo ventas y que no hay ninguna que a lo mejor selecta por ser más cara caiga más no no es una tipología quizá de producto diferente y ese producto fresco diferenciado que además es que nos diferencia realmente de la competencia sigue teniendo valor de cara a nuestros clientes entonces tenemos por un lado aquellos que buscan una relación calidad precio más competitiva y luego tenemos esos productos que son los que nos diferencian sobre todo en calidad con surtido de la competencia que son los que van con la marca selecta en fresco acabas de decir que el producto fresco es diferencia de la competencia en que os diferencia en esa relación calidad yo creo que tenemos esa la calidad es muy importante trabajamos con unos estrictos en componentes digamos no de todo lo que son los contratos que tenemos la una relación con los proveedores muy larga y saben exactamente qué es lo que necesitamos nosotros productos de temporada o por ejemplo las marcas selectas yo que sé de naranja queremos que sean naranjas de una zona determinada con un punto de maduración con un punto de brics adecuados todos esos somos como muy exigentes en la carne en el pescado en la fruta verduras entonces esa marca nos diferencia por el surtido que tenemos bajo ese ese paraguas además y en esa diferencia de que no es la marca x que simplemente un producto barato una calidad aceptable sino que es una calidad diferenciada y eso es lo que lo que cubre la marca selecta y en cuanto a aperturas un poco cómo vais a terminar este 2024 tanto como locales propios como franquiciados pues ahora mismo estamos en 331 tiendas en con el total de parque como comentabas tú y en el último trimestre esperamos abrir otras cuatro de momento no tenemos las fechas cerradas todavía pero esperamos abrir dos tiendas aquí más en madrid una en navarra y otra en vizcaya también entonces si todo va bien este último trimestre pues terminaríamos en trescientas treinta y cinco tiendas o sea que tiene un largo recorrido todavía esperemos esperemos que sí es era bueno antes que hacíamos como mancha de aceite en el norte pero madrid era un reto ya cuando lo abrimos hace unos años y mantenemos ese ese crecimiento que estamos teniendo estos últimos años concretamente la zona centro o sea que madrid es importante para bm sí sin duda es importante el esfuerzo era importante pero ya estamos ya en 81 tiendas y eso ya nos permite también tener una una inercia de trabajo ya más eficiente más adecuada más adaptada incluso al entorno también que es lo que nos gusta a nosotros no estarnos aquí como en una simbiosis con con el entorno y madrid ahora ya con este volumen nos permite seguir creciendo de la manera que nos gusta a nosotros y ya por último me gustaría que le digas un mensaje a aquel cliente que a lo mejor todavía no se ha atrevido a entrar a un supermercado de bm bueno yo al cliente le diría que venga y que pruebe y que realmente compruebe todo lo que estamos diciendo que realmente merece la pena y que vean todo el surtido que tenemos todas las marcas líderes que tenemos una marca propia con una relación calidad precio que también es buena y un surtido fresco que es muy difícil de encontrar en todas las secciones que hablamos es decir tanto agrícolas como ganaderos como la pesca que es un fuerte nuestro también y con los productos obviamente siendo nosotros del norte el producto del mar cantábrico es un producto estrella también entonces yo creo que cuando venga y vea lo que tiene y lo pruebe sobre todo repetirá con lo cual para quitarse ese miedo que tiene que hacer es entrar ver probar y como digo repetir pues muchísimas gracias media josé ha sido un placer a vosotros gracias